Te adoramos Señor, Aleluya Aleluya, el Rey ya viene Iglesia, el Rey ya viene Brota una adoración de un verdadero adorador Eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios Y brota una adoración de un verdadero adorador Eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios ¿Quiénes serán? Muchos son los llamados Poco los escogidos en espíritu y en veredad ¿Quiénes serán? Muchos son los llamados Poco los escogidos en espíritu y en veredad Aleluya, el Rey ya viene Brota una adoración de un verdadero adorador Eleva una alabanza, perfuma el trono de Dios Brota una adoración de un verdadero adorador Brota una adoración de un verdadero adoración de un verdadero adorador Con todos los escogidos en espíritu y en veredad Adoración de un verdadero 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 adoración de Adórale, adórale, ya viene el rey, ya viene el rey, adórale, adórale, ya viene el rey, ya viene el rey. Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desvienta Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste del poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desvienta Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste del poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desvienta Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste del poder de Dios Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desvienta Hay sanidad, liberación Es que mi cuerpo no resiste del poder de Dios Ya viene Rey Ya viene Rey Ya viene Rey Adórale 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 Ya viene Rey Ya viene Rey Ya viene Rey Y es que Rey Y tiembla toda la tierra Cuando el poder y la unción desvienta Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y pierda toda la tierra, cuando el poder y la unción es libertad Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y pierda toda la tierra, cuando el poder y la unción es libertad Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y pierda toda la tierra, cuando el poder y la unción es libertad Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y pierda toda la tierra, cuando el poder y la unción es libertad Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Y pierda toda la tierra, cuando el poder y la unción es libertad Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Hay sanidad, liberación, es que mi cuerpo no resiste el poder de Dios Cuando el poder y la unción me sienta Ay, salve a tu liberación En si a mi cuerpo no resiste el poder de Dios Oh, mi alma y amor Ya viene el rey Ya viene el rey Adórale Adórale Ya viene el rey Ya viene el rey Que no cesa su alabanza, hasta aquí nuestra parte Gracias Dios Adórale Ya viene el rey Ya viene el rey Hay gente que lo está esperando Dile hacia arriba y dile a ver el Señor Jesús